Muy buenos días, aquí seguimos con las noticias en un nuevo día y nuestra cobertura especial de estas elecciones presidenciales. Y al segundo día, tras las elecciones, y amanecemos a la espera de quién digirá el país en los próximos cuatro años, nos trasladamos hasta Washington, donde se encuentra nuestro corresponsal Francisco Fajardo. Francisco, te saludo, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Contar los votos siempre toma tiempo y es algo que tenemos que entender en cualquier elección presidencial estatal o llámese como sea. Lo que está haciendo ahora la campaña Trump o en lo que se enfoca no es en esperar el conteo final, sino en demeritar los resultados antes que se entreguen y en seguir también demeritando el sistema electoral. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votos que faltan, sabemos que son los votos por correo, los votos que faltan ser procesados y los demócratas son los que principalmente votaron por esa modalidad. Nadie puede ahora sacrificar, por ejemplo, 20 votos electorales en Pensilvania o 16 en Georgia. Son 36 votos electorales si nos enfocamos solamente ahí que el presidente Trump necesita para tratar de alzarse en este conteo final. Sabemos que las batallas legales en las que ahora se está enfrentando el presidente Trump en estados como Nevada, Pensilvania, Michigan, Georgia, van desde la A hasta la Z, pero principalmente se enfocan en detener este conteo de votos y además en que a ellos les puedan permitir mandar observadores que estén pendientes y de cerca en estos procesos. Hay que ver cómo reacciona el presidente Trump esta mañana, cómo amanece aquí en Washington, D.C. y lo que dirá porque ahora parece que su enfoque es otro. Se ve distinto al Trump de hace apenas unas horas en esta conferencia de prensa donde él se declaró falsamente ganador en la Casa Blanca. A horas de que se habían cerrado las casillas tendremos que esperar a ver al presidente Trump que amanece hoy en la Casa Blanca. Nicole. Y nosotros estaremos siguiendo cada paso del desarrollo de este día. Muchas gracias, Francisco. Y Nico, nos enlazamos ahora hasta Pensilvania, que se ha convertido en la pieza más codiciada de esta cerrada lucha entre Donald Trump y Joe Biden. Es vital para que Donald Trump siga en la batalla. Y Rogelio Moratagle ha estado siguiendo lo que ocurre allá en Pensilvania. Muy buenos días, Rogelio. Sí, Martín. De los estados que quedan es la que ofrece mayor cantidad de votos electorales. Pensilvania con 20. Y sí, efectivamente, aquí hay pues gran expectativa por ver cuándo se van a terminar de contar los votos en el estado. Siempre fue Pensilvania un objetivo de la campaña Trump, especialmente la ciudad de Filadelfia. El presidente siempre trató de restarle credibilidad a lo que se estaba haciendo aquí. Y en estos momentos, pues también, de hecho, envió a un grupo encabezado por Rudolf Giuliani. También venía su hijo Eric Trump. Y Giuliani estaba hablando de que, pues aquí no se está realizando un conteo transparente, que todo se está haciendo a oscuras y que el Partido Demócrata está cometiendo un acto fraudulento y corrupto. Con esas palabras, Rudy Giuliani intenta demeritar el esfuerzo que están haciendo las autoridades electorales del estado para tratar de ofrecer los votos lo más pronto posible. No es fácil porque no está acostumbrado Pensilvania a recibir tantas boletas por correo como lo hicieron en esta ocasión. Todo esto debido, por supuesto, también a la pandemia. Y lo habían advertido y justamente la encargada de la autoridad electoral ayer decía que estaban justo en el lugar en donde ellos esperaban estar, que era en un conteo, pues que estaba tomando su tiempo, pero que iban a realizar hasta sus últimas consecuencias. De hecho, el gobernador del estado dijo que ninguna influencia externa, entre paréntesis podemos decir Donald Trump, iba a influenciar el resultado de este proceso que iba a tratar de que fuera, o más bien que él iba a poner todo lo que estuviera de su parte para que este proceso fuera no solamente justo, sino para que se contaran absolutamente todos los votos que se han emitido en este estado. Una peculiaridad es de que incluso todavía mañana viernes se pueden recibir votos, siempre y cuando estén fechados con el 3 de noviembre, que es la fecha de la elección. Así que hay una polémica rodeando a Pensilvania, que sí, de verdad que Donald Trump, Joe Biden no necesitaría a Pensilvania para ganar la presidencia, en caso de que se confirmen sus triunfos en Arizona y también en Nevada. Si esto se proyecta como ganadora ya, pues no necesitaría a Pensilvania, pero lograr una victoria aquí de alguna manera haría más contundente el triunfo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Martín. Y quiere llevar todo a los tribunales ahí el presidente Donald Trump. Gracias, Rogerio Mora Tagli. Bueno, pero la incertidumbre también ha estado acompañada de protestas en Nueva York. Cientos de personas tomaron las calles de la ciudad y Verónica Albornoz está en vivo con más información. Muy buenos días, Verónica. ¿Qué es lo que exigen los manifestantes allá? Muy buenos días, Martín. Los manifestantes lo que exigen es que se hagan contar todos los votos. Ayer fuimos testigos de que aquí, en el Bajo Manhattan, miles de protestantes empezaron a marchar de una manera pacífica. 50, sin embargo, fueron los arrestos que se suscitaron en esa zona. 50 personas fueron arrestadas, incluida una mujer que llamó a un oficial fascista también escupiéndole. Ella también fue arrestada. Se esperaba una destrucción generalizada en muchas tiendas en los cinco condados, pero muchas tiendas se han protegido para evitar destrozos. De hecho, ayer no se reportó ni saqueos ni tampoco vandalismos en las tiendas. Funcionarios de la ciudad de Nueva York, del Departamento de Policía, dicen que están preparados para cualquier cosa en los próximos días. En algunas imágenes pudimos ver incendios, peleas. Todo eso comenzó ayer a partir de las 4 de la tarde con esa gran manifestación pacífica desde la biblioteca pública en el Bajo Manhattan, lo que también se llama el West Village, hasta el parque Washington Square Park de Nueva York, bajo una fuerte vigilancia policial. También se contrataron funcionarios adicionales para evitar que estos manifestantes hicieran unas protestas más violentas. Muchos dijeron que muchos se aproximaron hacia la Torre Trump, pero no pudieron llegar a lo largo de la quinta avenida hasta esta calle, que es aproximadamente la 55 con quinta avenida, donde están las inmediaciones de lo que fue la residencia principal del presidente Trump. Ahora mismo lo que podemos ver es un ambiente bastante tranquilo aquí en la destacada quinta avenida de la ciudad de Nueva York. Hay muchos funcionarios de policía rodeando esta zona. De hecho, nosotros estamos en una zona privilegiada donde solamente le están dejando a la prensa estar en esta área, justamente en la calle 55 con quinta avenida, hasta ahora todo muy pacífico, todo muy tranquilo. Vamos a esperar a las próximas horas a ver qué más ocurrirá aquí en estas elecciones básicamente históricas de los Estados Unidos. Paso contigo, Martín. Estamos al pendiente de lo que ocurre en la Gran Manzana. Gracias, Verónica. Y bueno, la incertidumbre sobre el resultado electoral desató algunas tensiones en otros puntos también del país. Varias personas fueron detenidas en Carolina del Norte por resistirse a la acción de la policía. Bajo el lema, gane quien gane, nosotros perdemos, los participantes en la marcha intentaron rodear el Capitolio Estatal y lanzaron fuegos artificiales. Eso motivó a la intervención de los agentes del orden. En Arizona, varios grupos partidarios de Trump se presentaron amenazantes en la sede de la Autoridad Electoral del Condado Maricopa. Intentaban, ve usted, detener el conteo de votos, ahí alegando que se estaba haciendo un fraude. Las autoridades decidieron bloquear las entradas al edificio para protegerse y también impidieron temporalmente el paso a los periodistas. Y en Minnesota, cientos de personas se encontraron en el centro de la ciudad de Minneapolis tras partir desde dos puntos diferentes. La concentración fue organizada por activistas comunitarios y entidades sociales para reclamar el fin del racismo y el abuso de la fuerza por parte de la policía. Gracias por ver el video.